...sí, los días anoche hasta el final, tardaron un poco en salir... ...y decíamos pues ya no hay fuego, aquí se han ido por otro lado... ...pero no, esperamos, esperamos y salieron... ...y nos gustó mucho, a mí me gustó... ...ahora, no sé lo que ha costado... ...pero como había mucha polémica, pues ahí lo dejamos... ...los niños lo pasaron bomba, mis nietos... ...y por lo demás que te puedo decir... ...la playa infestada de gente... ...y esta mañana vete a ver la basura, horrorosa... ...pero bueno, ahí están. Genial, creíamos que no iba a haber petardo... ...porque tardaron en ponerlo... ...pero al final, muy bien, duraron un montón... ...y a ella le encantó, vaya... ...salió encantada de los petardos, valió la pena... ...mereció la pena la espera. Porque era muy tarde y tenía que estar con las niñas en casa. ...alguien me tiene que llevar, porque yo sin la careta no me gusta... ...además que a las 12 es santo de mi hija... ...y entonces de paso, cuando ya lo cuete, pues entonces felicito a mi hija... ...y este año pues me he quedado con las ganas... ...es el primer año que no voy, vamos a ver el año que viene si hay suerte... ...vamos a ver si hay suerte, hija mía, ojalá. Ha parecido muy bien, que queríamos que no íbamos a tener fuego... ...por las noticias raras esas... ...pero al final ha habido fuego y muy bien, muy bien... ...demasiado largo creo... ...no, pero muy bien. No somos de aquí, venimos cada año y los fuegos no los habíamos visto... ...entonces pues a mí me encantó, me hizo mucha ilusión verlo... ...como por la mañana ver la procesión y todo lo que hacen por aquí... ...muy bien, y los fuegos para mí fueron fabulosos... ...no sé qué decirte más, es que... ...me encantaron, me gusta mucho. A él le gusta todo Melilla. Yo soy de Melilla, y él es catalán, pero es más de Melilla que yo. Me parecieron bien, al principio me asombré... ...porque solamente salieron como cuatro fuegos artificiales... ...y nos quedamos todos como, ya está, solo esto... ...y ya luego nos alegramos porque ya empezaron luego a salir más... ...y ya pues, fue otro rollo, ya fue como, vale, vale, ya mejora la cosa. Los escuché y los vi, porque me asomé y se veían... ...yo vivo en Cardenal Cisneros, esquina con Gabriel de Morales... ...se veían algunos como... ...pero me extrañó porque ya me había acostado... ...y entonces dije, pues no va a haber... ...había oído que no iba a haber fuegos artificiales... ...pero cuando los oí, dije, pues sí que hay. ¿Cómo? ¿Y que me parecieron? Me parecieron bien. ¿Sabes lo que me dijo? No me parecieron muy largos, la verdad, normal... ...siempre suelen tardar eso. No, lo normal, vaya, nada, nada extraordinario.